Comparado con lo que se vino después era leer Eso fue, pues primero fueron después los videos Después el desafuero Y luego nos robaron la elección Y ya, ya hay poquita cosa Y ya No nos han hecho muy bien Oye Andrés, hablaba Marisol de educación Y aquí estamos Saludamos a todos los que nos estén sintonizando en esta segunda hora del hueso Que bueno, que sigan con nosotros Y bueno, pues no todos los días Hay como 150 mil preguntas en el video Segan hablando, segan hablando Prácticamente muchos hablan acerca de la educación Del sistema educativo y del western Mira, este, tenemos que reformar Todo lo que tiene que ver con el sistema educativo Hay dos problemas de fondo Y un añadido Dos problemas La falta de la calidad La falta de calidad De la enseñanza Esto tiene más que ver con toda la educación De más en particular con lo que es la educación básica Escolar, primaria, secundaria Es mala la calidad De la enseñanza Una serie de factores Y el otro problema es la falta de cobertura El acceso a la educación Esto se concentra más en el nivel medio superior y en el nivel superior En el nivel preparatorio y en el nivel universitario Hay que enfrentar la falta de la educación Y que nadie se quede Sin la posibilidad de estudiar Eso es lo que nosotros planteamos Para contestar De manera muy clara A veces Las personas Representan más Que los planes Y los programas Yo he invitado A participar Como miembro del gabinete A Juan Ramón de la Fuente Él sería el próximo secretario De la educación pública Del país Entonces ¿Por qué Sintetizo así? Porque creo que Esto Marca la diferencia De lo que Ha sido el manejo De la educación En nuestro país El mal manejo Estamos en los últimos lugares En educación En países con el mismo nivel de desarrollo que el nuestro Desde luego Esto tiene que ver con una serie de factores Y entre otros Porque no quiero Evadir La pregunta Por el predominio De la señora Esther Gordillo Esto Tiene que terminarse No vamos a A llevar a cabo nada Con autoritarismo No es Ni fuerte la fricción De manera amable Con sutileza Vamos a Le vamos a pedir Gracias A la audiencia Que Se hagan un lado Que ya llegó el tiempo ¿No? De darle toda la importancia Que demanda la educación En nuestro país Entonces Ya no se puede Seguir Más Estos Cacicajos Ni En educación Es gravísimo Estamos hablando De la educación Pero en ninguna otra rama De la economía O de la vida Pública No a los Cacicajos ¿Te han unido alguna vez con ella? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Una vez Era yo jefe de gobierno Al principio Después del susto ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? Al principio Cuando era jefe de gobierno No se volvió a piedra Ni nada En el 2001 ¿Hubo entendimiento? No fue una relación En ese entonces Había la intención De que Lo que tiene que ver Con la educación La descentralización Pública Se llevara a cabo Había aceptado Fox Pero tenía que hablar Con la señora Al final No se logró La educación En la ciudad Descentralizar La sigue manteniendo Y del 122 Que luego con el presupuesto Siempre nos atoran La sigue sosteniendo El gobierno federal Tiene una subsecretaría Que se hace cargo De lo que es La educación En el distrito Aunque quisieron Trasladar La educación Al gobierno Si llegaras tú Si querría O sea ¿Cómo lo harías? Dices Hay que sacar A la señora Pero ella Se ve que no va a salir O sea No quiere No le interesa No hay Ningún dirigente Sindical Político Que actúe Con prepotencia Con influyentismo Si no Tiene La protección De arriba Entonces Cuando el presidente No permite eso Pues ya no se puede Así tan sencillo ¿Por qué la señora Tiene tanta imprensa Y tanto poder? Por lo que es lo mismo Amorosamente lo digo Le ayudó El fraude A Calderón En los vices Y a cambio Calderón le entregó La Secretaría de Educación Pública El Issste Después Y como diría Que te quería buscar A ti primero Para proponer Si me gustó Que quería hablar conmigo Este No acepté Hubieras aceptado Después lo hubieras Corriendo No 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 se puede llegar A cualquier precio No se puede llegar Dejando trozos de dignidad En el camino El presidente de México Tiene que tener Autoridad moral Con las manos Valores éticos Éticos y morales Éticos y morales O sea Entender que la política Es un imperativo ético Pero que también Se requiere De moral Si la moral es personal La ética digamos Que es compartida Para lo público Entonces Yo estoy En lo mismo En ese sentido Claro No vamos A llevar a cabo Persecución De nadie Queremos justicia No venganza Yo no odio Vamos a Entender Pero hay justicia que merece Cácer Nuestra mano Franca A todos Hay justicia que merece Cácer Porque lo que queremos Es inaugurar una etapa nueva Por eso estamos hablando De la reconciliación Nacional Hace falta La unidad Para sacar a las del país Porque el país Lo amerita Pero que eso no quiere ¿Cómo le vamos a hacer mirar? ¿Cómo le vamos a hacer mirar? Son llamadas del público Así Reconciliación nacional Todavía hay gente Que está muy enojada O sea Eres un factor Como de Eres como la América Digamos que la política No amas o no odias Fíjate Rafael Cambia de ejemplo Vámonos Estoy de acuerdo Me parece poco honesta La posición del hueso El panel está siguiendo El fuego al peje Tiene seis años en campaña Ustedes son deshonestos Son peleas Y Arturo Y Arturo Díaz ¿Quién? Qué bien Que el juez Está tan tolerante Y le dé oportunidades A las opiniones De la izquierda ¿Quién? ¿Qué? 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 Todos están invitados ¿Eh? Se enoja Andrés ¿Sabes que eso es la democracia? ¿Sí? La democracia no es pensamiento único Es pluralidad Es diversidad ¿Pero cómo alcanzar la unidad? Cuando la democracia parece que vive Deben de haber objetivos superiores Por ejemplo Debemos de poner todos por delante El interés nacional En México No, no, no No lo digo de manera retórica Demagógica Es que el país está muy mal Y todos tenemos que contribuir Que ayudar Para sacar a México De la decadencia que se encuentra Entonces ese objetivo Nos puede unir Yo estoy Ahora En este plan De informar De orientar De que no Vaya a haber malas interpretaciones Como en el 2006 No dar pie A que se diga Que yo soy un peligro para México Y cosas por el estilo Este Estoy hablando Estoy hablando con Con empresarios Estoy hablando Con comunicadores Estoy hablando Con intelectuales Con la iglesia ¿Estás hablando? También Con las iglesias Con las iglesias Y estoy hablando Con libres pensadores Este Morena es un movimiento plural Pero aunque no estén de acuerdo Contigo O sea por ejemplo Lo reciente que la iglesia dijo No Le estamos recomendando No votar por gente Que O que están proponiendo No defender la vida Es que cada quien Tiene derecho A manifestarse Al final de cuentas En la democracia Es el ciudadano El que decide Es el ciudadano El que va a Es darle derechos A la gente O te estás ganando Al conservadurismo No Es que yo soy partidario De que se debe De preguntarle a la gente Eso es la democracia ¿Sobre los derechos De otro? El mejor método Para no equivocarnos Es preguntar El mejor método Es el democrático Si hay asuntos Que ameriten Porque ese es otro asunto Esa es otra cuestión Ser atendidos Bueno ¿Por qué no le preguntamos A la gente Que acaso Los ciudadanos Son menores de edad O que acaso Las mujeres No van a saber decidir Sobre este asunto ¿Cómo puedo opinar Yo sobre el caso De una mujer Que está embarazada Y quiere abortar De un violador ¿Con qué derecho Puedo opinar yo Sobre el derecho de ella? Es que son asuntos Muy Super delicados Delicados Exactamente Polémicos Que caen En el terreno De ideológico Yo soy muy respetuoso De todo eso Creo que Lo mejor En el caso Que se requiera Es la consulta O sea Mantendrías la ciudad Progresista Digamos Que la gente Que la gente decida No pero es que Si la gente decidiera Esta ciudad No estaría No habría Concesiones Ni para la comunidad Estaría encarcelada Esa mujer Bueno pero Eso es lo que hay que Pensar Que debemos de Avanzar Cada vez más Para tener Un pensamiento Progresista Un pensamiento Liberal No un pensamiento Conservador Es que yo tengo Una opinión Personal Pero yo soy Dirigente de un movimiento Morena Te voy a explicar Es que es muy delicada Mi situación Morena Es un movimiento Integrado por Más de 5 millones De personas De carne y hueso No son inventos Estamos hablando De 2 millones 600 mil Representantes Que firmaron Una carta Que se tomaron Una foto Que pusieron Sus huellas Y no se habían firmado Ahí están Sus registros 2 millones 600 mil Y 3 millones De protagonistas Del cambio De un movimiento Estoy hablando De más de 5 millones Por territorio Todo esto está En Morena Las mujeres de Morena Son católicas Son evangélicas De todas las denominaciones Y son mujeres Feministas O mujeres Libres Entonces Si yo dirigente De Morena Asumo Una postura Estoy Faltando de respeto No solo A todos los ciudadanos Considero que estoy Faltando de respeto A quienes están En este movimiento Con un objetivo superior La transformación Del país Entonces La transformación Que tiene postura La postura De la equidad De la ley Es decir No se llama Una ley abortar Por aprobar No, no, no Mira, mira Ya No, que nos pareja Tenga derecho De hacerlo Si lo deciden Yo tengo Yo tengo Por ejemplo Yo tengo Por ejemplo Posturas muy claras En cuanto a El combate A la corrupción De la libertad Tengo posturas Muy claras Sobre La justicia Es decir Que Debemos De Combatir La pobreza Tengo posturas De la legalización De las drogas Lo tendría que decidir La gente Y analizarlo bien Yo tengo Los especialistas Pero No tanto Los especialistas La política Es asunto de todos No solo es asunto De los políticos Como la economía Son asuntos muy Difíciles De comprender Entonces solo Los economistas Los tecnócratas No, no, no Si no está tan complicado Si se le explica bien A la gente Si se le explica bien A la gente La gente sabe Que va a resolver Preguntas a la gente Por ejemplo En el twitter Que opinan De la legalización Y se vuelve Es una polarización Claro Es un ejemplo Pequeñito Pero vamos Vamos a ese tema Vamos a ese tema Y que ventaja Tenemos nosotros Ante cualquier circunstancia Para dirimir Estos asuntos O para dirimir Conflictos Que ¿Cuál es la ventaja? O sea Que cosa es lo que nosotros Ofrecemos Que no pueden ofrecer Los demás Nosotros somos libres No estamos atados No somos Empleados No estamos subordinados A ningún grupo De interés Real Las pidamos A representar A todo el pueblo de México A todos Entonces Esta libertad Nos permite Actuar con racionalidad Y nos permite Decidir en función De lo que le conviene Realmente A los ciudadanos Y lo que le conviene En la nación Entonces si hay un tema En el caso Sí, pero Hay mucha gente Depende Depende De cómo se planteen Las cosas O sea La ignorancia Se Mantiene Se alimenta Porque constantemente Se está Este Cayendo En el oscurantismo Y se está cayendo En el conservadurismo Pero cuando Haya un cambio Esto no va a ser así Por ejemplo En estos temas Se tienen que abrir Mesas De debate Informar Porque no hay información No existe información Entonces Vamos A desmistificar Las cosas Vamos a informar Con objetividad Y después Y vamos a escuchar A todos Y después Que la gente Cuando ya tiene Elementos Resuelva Ahora El caso De la legalización De la droga Sí o no Bueno Yo voy A escuchar Todos los puntos Todos los puntos De vista Y si eso Conviene Si le conviene Si eso Nos va a evitar Más derramamiento De sangre Si eso Es bueno Para la sociedad Pues eso Lo pongo A consideración Con libertad Si no le gusta A los de afuera O algunos Que tienen Intereses creados Pues no me va a importar ¿Por qué? Porque eso es lo que Le conviene a la gente ¿Cómo voy a recoger Ese punto de vista? Bueno Escuchando A especialistas Yo tengo mi duda Sobre eso Les voy a explicar ¿Por qué? Porque Ya estamos Ante Un hecho Ya hay Delincuencia Organizada Y es Un negocio Se le cierra Un espacio Y Se cargan Hacia Otro tipo De delito Entonces No estoy tan seguro No 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 quiero afirmar nada O sea Tengo mis dudas Y esto Lo tendría que resolver De que Se abre La posibilidad De la legalización De la droga Y Se cargan En quienes están En la delincuencia A otro tipo De delito Que a lo mejor Puede resultar Más dañino ¿Sí? Entonces Por eso Mi Propuesta Y en eso sí No dudo En eso no tengo La menor duda Es atender Las causas Que han originado La delincuencia ¿Tú pactarías Con los narcos? Nosotros no No se puede Partar con la delincuencia Lo que se tiene Que buscar Es Resolver Los problemas Que han llevado A la descomposición Social ¿Así? ¿Si acabarías Con la guerra? Pero eres el único Que ha planteado eso 70% 70% Del problema Se tiene que resolver Si lo vemos Cuantitativamente Con trabajo Con bienestar Y con atención A los jóvenes 70% Y el 30% Restante Tiene que ver Con el combate A la corrupción En el gobierno En general Y en particular En las instituciones De seguridad Y de procuración De justicia Analicemos El caso Del penal De Apodaca Imagínense Si Deben haber Ahora Como 250 mil Reclusos En el país El tiempo Que yo fui Jefe de gobierno 10 Penales 10 cárceles Habían 28 30 mil Reclusos Había asignamiento Eso me llevó A Con Todo el dolor De mi alma Porque Se tuvo que Destinar Dinero A construir Dos Nuevos Reclusos Tenía 20 25 años Que no se hacía Por el asignamiento Se construyó Un nuevo Reclusorio Varonil Y otro Femenil Para evitar Este asignamiento Y todo lo que Bueno Me digo Con el dolor De mi alma Porque yo Lo que quisiera Es que las cárceles Se convirtieran En escuelas O sea Invertir Invertir En escuelas Estamos hablando De De acuerdo En aquel tiempo Los dos reclusorios Como 400 millones De pesos O sea Que Es dinero Que se podría Utilizar Para Para Prevenir Para evitar Que la gente Caiga En la delincuencia Y que Sea recluso O sea Como Evitamos Es como la medicina Es importante La medicina curativa Pero la mejor Es la medicina preventiva No enfermarnos Ahora Sobre la curativa Tú has propuesto Que vas a sacar Al ejército De las calles Sí Ahora Ese cambio Que ya Es como el antibiótico Sí Así Ahí vamos Decido Lo de la corrupción Y de los penales Es Gravísimo Que El penal Es un espacio Confinado Dominado Por el Estado Mexicano En este caso Por el gobierno El que se trate El gobierno federal Los que están ahí Están indefensos O sea Hay una fuerza Pública Que domina El penal Es el Estado Bueno Si ahí No hay Garantía De estabilidad Y de paz ¿Qué podemos Esperar Del resto A campo libre Es decir De donde No son estos Territorios Confinados Que están Bajo el control Absoluto Del Estado Entonces es gravísimo Lo que está sucediendo Entonces ¿Por qué esta situación? Bueno, por la corrupción Entonces ¿Qué cosa planteo yo? En ese 30% Algo que es muy importante Cuidar Que quienes van A ocupar Cargos En la procura En seguridad pública En las corporaciones Policía Que sean De inopetable honestidad Incorruptibles Esto es importantísimo De vocación además Sí Pero De cuidado Pero sobre todo Que sean honestas Eso ayuda muchísimo Y si lo saben Si lo saben Este ¿Dónde? No No, mire Yo estuve de procurador A Fernando Batis Es más difícil Ya llamaste a Montagor Ahora para La propuesta Pero vamos A lo que planteas Del ejército Si se tiene Una buena policía Que ese es el propósito Profesionalizar a la policía Formar una muy buena Policía nacional Una policía federal Para Ir retirando Gradualmente Al ejército Porque Se le está Socavando Al ejército Es una institución Muy importante Para el país Para la nación Y es como una Última instancia Como un último recurso Si se corrompe El ejército Ahí sí Salve es el que puede Techo a tierra Es decir Ya no tendríamos Ninguna posibilidad El ejército El ejército No tiene Preparación Para enfrentar Problemas De seguridad pública Además Lo sacaron Hasta como blanco Porque Otra de las fallas Que hay Es que no hay Inteligencia Este es un asunto De inteligencia No de fuerza O es más Un asunto De inteligencia Que de fuerza Entonces salen A patrullar Tres mil Cuatro mil Cinco mil Soldados Este Son blanco De la delincuencia Y del enfrentamiento No saben No pueden tratar No pueden tratar No pueden tratar Con la población Civil Porque no están Preparados Para eso Por ejemplo Lo que tiene que ver Solo en el caso Del DN3 Que cumplen Una función Importantísima En eso Entonces Tenemos que cuidar El ejército Es una institución Importantísima Para el país Y yo espero Que en poco tiempo Formemos una muy buena policía Aquí en la ciudad Hay un ejemplo La ciudad No tiene Los problemas De inseguridad De violencia Que hay en otras partes Y se debe Primero A ese setenta por ciento La ciudad Hay programas sociales Que no hay En otras partes del país Una policía única Eso es primero Si un joven Tiene estudio Se le aleja De la violencia Si un joven Tiene trabajo Una persona Tiene trabajo Se le aleja De la violencia Si hay bienestar Hay tranquilidad La paz La tranquilidad Son frutos De la justicia Entonces Eso es muy importante Y el otro treinta por ciento La honestidad Quienes han estado En la procuraduría Quienes han estado En la seguridad pública Se han sido gente honesta Me refiero a los últimos tiempos Ahora Es muy importante El que las corporaciones policialcas No Sean infiltradas Por la delincuencia Que haya Una línea divisoria Entre delincuencia Y autoridad En muchas partes No existe eso La misma policía Está al servicio De la delincuencia Organizada Entonces En el caso El instituto federal Las policías No tienen Ese rol Aquí hay policías Hay cuatro Corporaciones La policía bancaria La policía Auxiliar La policía preventiva Y la policía ministerial Entre todas El balance es bueno Y hay policías Como la bancaria Que es extraordinaria La misma policía ministerial Que antes era Policía judicial Ha sido formada En la época Eligenio Cárdenas Cuando fue jefe de gobierno Eligenio Cárdenas Estuvo Samuel del Villar De procurador Hombre íntegro Honesto Que en paz Y él insistió Que tenía que haber Una escuela Para formar A la policía Se creó Esa escuela Nosotros continuamos Con eso Bueno ahora Los policías judiciarios Tienen nivel Licenciatura Están bien formados Otra cosa Que es importante El pago El sueldo En aquel tiempo Cuando yo fui jefe de gobierno No sé ahora Creo que también Un policía ministerial De la Ciudad de México Ganaba más Que otros policías De otros estados Del país Es muy importante Seguridad para ellos Protegerlos Verlos Como guardianes De los ciudadanos Defensores De la gente Entonces Aquí Es otro Es otro Asunto Yo por eso pienso Que si hay salida Que si se puede resolver Pero 6 meses En 6 meses En 6 meses Se empieza Se empieza a retirar Se empieza Poco a poco Podemos una pausa Y regresamos Ya para desarmar las llamadas Mira Todas las llamadas Por lo menos unas dos Me parece Sí Pausa y regresamos